¡Aplausos! Muy bien. Buenas. Marcelo. Cuanto tiempo, eh. ¿Qué tal, José? Grande. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Como siempre. ¿Qué tal tiempo hacía en Asturias? Con Asturias. Pero estáis con la teima de Asturias. ¿Qué os pasa con Asturias? No se te da el acierto esta Asturias. Bueno, vamos allá. ¿Qué nos traes preparado para hoy? Bueno. Marcelo, ¿con qué nos va a sorprender? Yo os voy a sorprender. Esto lo vais a hacer todos en casa, eh. Con el café tocado. ¿El café tocado? Sí. Vamos a hacer... A ver, ¿qué ayudantes son estos? No me des... Eso no estaba así colocable. Piso la última vez, eh. Pincho. Que, bueno, lo están aprendiendo. Son jóvenes, yo que sé. Muy sencillo. Muy sencillo. Cafetera. Agua. De Cabreiro A. Tiene que ser Cabreiro A. O es que te pagan... Es que si no, no me pagan. Vuelvo. Cabreiro A. Así me pagan... Doble percentaje. Ponle una por mí también. Igual ahí... Montalo otro restaurante más en Asturias. Bueno. ¿Qué nos vas a hacer? Filtro. ¿Pero nos traes las verduras ahí? Verdura seca. No, es que prefiero traerla seca. Ah, vale, vale. Si no, es que no entra. Esto es puerro, cebolla, zanahoria, apio, todo bueno. Todo bueno. Verdura. Ahora, alga. Una mezcla de lechuga, temar, guacame... Rico también. Y para terminar, un toque ahumado. Esto que veis aquí... ¿Qué es? Esto es bonito seco. Bonito seco. Es como viruta. Bonito, eh. Se lo hicieran con una escofina de carpintero. Bonito seco. Es bonito, es bonito, eh. ¿Eh? Chulo es. Fin de selección. Ha sentido ahí, eh. ¿Y con esto qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de ahí, Marcelo? Bueno, ahora... Cerramos. ¿Sí? Oye, ¿te parece...? ¿Te quedas preparando eso, Marcelo? Mira, una cosa más y ya... ¿Qué tal, Eduardo? Muy importante. Hay que poner aquí... Esto es de encampados. Vente, Gumo. Es que es verdad. Ya lo dejamos ahí. Y mientras se hace, pues que pase el siguiente. Muy bien. Pues venga, vamos a dar paso entonces a... Otro de los grandes. A Javier Taki. Javier Taki.